Buenas tardes amigos, estamos acá en el Jardín del Café de Nadie, después de la primera semana de entrenar con el equipo infantil de AAA de los halcones de la Universidad Veracruzana, unos chavos de primer nivel, bicampeones, apenas estamos empezando a trabajar con ellos, estamos buscando trabajar con ellos para mejorar y involucrarnos en el programa que maneja la UV, hasta ahora de primer nivel. Para eso trajimos al tío Manuel, que nos recomiende y que nos diga qué sembrar en tu casa, qué puedes sembrar en el patio de tu casa, sencillo, rápido, será en un par de meses y que puedas utilizar. Bueno pues en el jardín podemos sembrar tantos vegetales como calabacitas, en el caso de los chícharos, enfócame en los chícharos, más acá tenemos col. Igualmente podemos agregar al cultivo de cilantro, calabacitas, orégano fresco, el caso de las frutas, la papaya se da muy bien en el jardín, no se diga el limón, la naranja, que se ha dejado de sembrar como cultivo doméstico. Ahorita tenemos el ejemplo de los limones. ¿Cuánto cuesta un kilo de limón? Antes tradicionalmente una familia siempre tenía en el patio de su casa un árbol de limón, era infaltable. Así que pongámonos a sembrar una parcelita, una localiza doméstica, ya no tendrá que salir corriendo a comprar limones, ni hierbabuena, ni cilantro, que siempre faltan. Ya lo saben, si lo dice el tío Manuel, es porque él sabe, raza, ya lo conocen. Salúdenlo y asómense al café. El café de nadie.